Amén. 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 Que también nosotros lo podemos decir, la bendición de tu gracia, por Cristo Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos sentados, vamos, y hasta la palabra. Y se quedaron en un mando, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los Egros, Jesús, su gloria que mancan toda la tierra. El progen Seonguros, que ven un rey del pueblo del arma poisonous. Porque hemos parecido como somos al Rey y Señor de los Egros, Jesús. Miren, eso ha tocado los daños ... Tu told justina y sus pecados están perdonados. Escuché la pregunta que MC decía, a quien le ha ido? Quien le ha ido a compartir, yo le voy a seguir a Cristo y Señor en el día para la vida de la conciencia Señor tú eres nuestro Señor Señor tú eres nuestro Amén. 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 Estrellando también el diablo de Dios, donde tiene miedo que se adaptaba de eso. Cuando llegó a un piso, hemos sido bautizados en una sola fe, que es salvado. Una sola fe, un solo bautismo, un solo padre y Dios entre todos. ¿Cómo soy bautizado? Mi religión es una religión católica. ¿Por qué? Porque esta religión que soy, va bautizado. No soy bautizado como pequeño. Sin embargo, las estadísticas se cayó un 40% porque la gente se declaró creyente. No, yo lo soy de creyente porque no voy a regularmente a mí, porque no me confieso, porque no me confieso. Pero a mí me confieso no me confieso, porque no me confieso, porque no me confieso, porque no me confieso. No me confieso no me confieso. Soy un mal tratórico. Soy un mal tratórico en su sociedad, pero no por eso debo de ser tratórico. No me confieso no me confieso. Yo creo que no me confieso. Entonces, yo no confieso. Y no me confieso no me confieso no se confieso. por el Señor, no quede mal que sume carne, ni deje, es de que hagan mis padres, y de que hagan mis padres, y de que hagan mis padres, y me sean tan dignos de que la suele creación, y gracias a mis padres, y un día me traigan a partir de los padres, yo soy, la tuyo. ¿Qué van con las lecciones? ¿Qué van con las lecciones? ¿Qué van con las lecciones? ¿O cómo ustedes saben tener en la hectárea? ¿Es que lo quejen? ¿Pasa que es, me ocurre que se producirán a la sangre? ¿Está con él? ¿Ah? ¿Ahora qué dicen esto de ellos? ¿verdad? y ¿y a lo mejor que sí que es? ¿sabes? ¿por qué? ahora que se conoce y porque en cualquier iglesia que usted vaya de nuevo siendo el iglesia católica de su padre de Dios van a estar en el de sesiones de la iglesia para la vida y para la iglesia no ni conmigo porque es una religión porque es un reino porque es un reino porque es un reino porque es un reino y 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Santificado La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Adiós